Por superioridad de votos, integrantes del Consejo de Administración del CIMAS, encabezado por el alcalde Jorge Cermeño Infante, aprobaron entregar 2 millones de pesos, como anticipo, al abogado Alberto Román Castañeda por representar al sistema en el litigio mercantil que enfrenta contra Ecoagua. El regidor Enrique Sarmiento negó que la paramunicipal tenga perdido el juicio y consideró que las autoridades le apuestan a perderlo para volver a privatizar la planta tratadora de aguas residuales. Lo preocupante de esto es que cuando tú tienes confianza en la defensa y que se ha ido ganando, y si contratas otro abogado, pues es para ganar, y que deben de ser mejores abogados, porque todos los procedimientos se fueron ganando en etapas. Que no está en la última sentencia, eso también es cierto. La última sentencia ejecutoria es la que procede, pero las etapas del juicio se han ido ganando por CIMAS. Si empiezan a decir que puede estar perdido, no queremos pensar mal ni adelantarnos a que quieran negociar con Ecoagua, con otra empresa tratadora de la planta tratadora. ¿Volverla a privatizar? Volverla a privatizar. Se corre ese riesgo, porque si están pensando en que se va a perder, ya están pensando en negociar. ¿Y en negociar cómo lo vas a negociar? Eso es a lo que nos exponemos. Ojalá y no lleguemos a eso. Ojalá en la Suprema Corte de Justicia el fallo salga favorable. Yo pensaba que el alcalde nos iba a presentar otra sentencia más reciente, de diciembre o de enero, pero es una de octubre que ya todos sabemos, y está ventilado en los medios de comunicación ante la opinión pública, y eso es lo que está ahorita en su última etapa, y no es un fallo definitivo. Esa es una apelación que hizo Ecoagua, y si estuviera perdido, pues ya no contrataban a nadie. En el juicio mercantil, Ecoagua reclama 160 millones de pesos. Durante los 14 años que operó la planta, cobró más de 840 millones. La cancelación anticipada en el 2015 representó ahorros por el orden de los 500 millones de pesos el contrato vencería en el año 2021. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.